Cuenco de Luz es una asociación civil sin fines de lucro que se creó en el 2012. Los fundadores fueron el doctor Mariano de Muria y la doctora Gabriela de Buren, que ellos vinieron de Buenos Aires con este proyecto de armar acá en Puerto Madryn un hospice. Los hospice son un modo de cuidar a las personas en fin de vida. Es una modalidad o una filosofía de cuidado. Hay distintas maneras de hacer hospice. Hay casas hospice, casas de fin de vida que acompañan a las personas, que dan un hogar a aquellas personas que no tienen un lugar o que en su hogar a lo mejor no está preparado o la familia ha claudicado, decimos nosotros, y no puede acompañar a esa persona en fin de vida. Y después está la modalidad que se llama hospice en casa, que nosotros, que es lo que hacemos o hemos estado haciendo hasta ahora en estos 12 años, que es acompañar a la persona en el lugar donde esté, es decir, en su casa o en un geriátrico o en el hospital o en la calle. Porque en realidad nos ha pasado también de tener personas que han estado en la calle y poder hacer que ese lugar que ellos tienen, el que sea, sea lo más acogedor posible y además acompañar para tratar de aliviar el sufrimiento, que eso es lo que tratamos de hacer. Visibilizar sobre todo la necesidad de la gente, lo que hace el otro, es lo más importante. Y después, bueno, estamos felices, cansados, pero contentos de poder realizar esto. Además una buena respuesta por parte de la gente, ¿no es así? Sí, sí, la gente, los artistas, hay mucha gente solidaria. Así que eso nos llena el corazón, nos invita a seguir esforzándonos para seguir trabajando, seguir haciendo mucho más por la comunidad, por la sociedad y por la gente que está pasando por vicisitudes muy adversas en las que por ahí solo no puede salir.